Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Como una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes hasta el modito de andar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que yo no te goce Pidele a Dios que me mueras No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo en la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con el tan merecido Ahora ya Dios tan fuerte Aquí se acaban cantando Besos de muchacho alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!